Chachita Chachita Qué linda que está Chachita Podría con usted Hállame Que te alejes Corazón porque me dejas Sobre así DJ Plus DFG Besa por mí A la ingresa Tu sombra Esta esfera Para ti, para ti Esto es Cumbia Cumbia Chachita Qué linda que está Chachita Podría con usted Conversar Chachita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Nada Ves que miro Solo veo Lo linda que es Y si miro su lindo Corpo empiezo a desfallecer De su lindo sueño La vida donde hay pena Y cantar Muchachita Si usted me quiere Podríamos conversar DJ Plus DFG Sí 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 Simplemente Esto es el lujo Alivio Te viste lejos de mí, ¿dónde estás? ¿dónde andas? Quisiera verte otra vez junto a mí y amar los amores Regresa, amor mía, regresa, no soporto esta soledad Te amo por siempre, te amaré, solo tú me hiciste feliz ¿Por qué te alegres? ¿Por qué me dejas solo así? Esta es la niña de... Ay, amor, ¿por qué te alegres? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo contigo? No quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? Todo lo voy a querer si eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Y siempre grabando Con estudios, más chévere La marca de los ganadores Que te vas a equivocar Internacional DJ Plus, DFG